World Trade Center Monterrey El World Trade Center es un puente de la Universidad Autónoma de Nuevo León que sirve para conectar a la universidad, sus investigadores y sus laboratorios con el ecosistema de las pymes del estado. Tenemos como misión apoyar a las pymes a ser competitivas desde el inicio hasta la internacionalización, ofreciendo servicios de capacitación y asesoría de calidad para crear un impacto económico. Operamos con el modelo Small Business Development Center, el modelo más exitoso a nivel mundial de apoyo a pymes. Este modelo registra toda la intervención que los asesores tienen con las pymes, traduciendo esta asesoría especializada en generación y conservación de empleos, aumento de ventas y levantamiento de pasivos. El World Trade Center Monterrey UANL forma parte de los más de 320 World Trade Centers, operando en más de 100 países alrededor del mundo. Este es un entorno en donde convergen pymes, formando una comunidad desde donde hacer negocios. Si tú eres dueño o parte de una pyme, ponte en contacto con nosotros para conocer nuestro programa. La Cámara de 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 la